El Tribunal Administrativo de Santander ha rechazado la demanda de pérdida de investidura contra Tania Andrea Mogollón Zapata, concejal de Barranca Bermeja. El tribunal concluyó que no existió la inhabilidad alegada por el demandante. Bueno, recibo esta noticia con mucha gratitud, muy agradecida primeramente con Dios, con nuestro grupo jurídico, con nuestro abogado Israel Vázquez. El tribunal tenía la seguridad de que hemos hecho las cosas bien y bueno, el tribunal nos da la respuesta favorable, muy contentos y muy dispuestos a seguir trabajando por nuestras comunidades, por las poblaciones y por nuestra ciudad. La demanda señalaba que Mogollón había celebrado un contrato dentro del año anterior a su elección, lo que la inhabilitaría para el cargo. El contrato en cuestión, el número 5180-22, fue firmado el 26 de septiembre de 2022 y tenía una duración de tres meses, terminando anticipadamente el 27 de octubre del mismo año. Sin embargo, las elecciones se realizaron el 29 de octubre de 2023, fuera del periodo inhabilitante. Nuestro reto es seguir trabajando, seguir aportándole a la ciudad con la garantía de hacer las cosas bien, ya con el plan de desarrollo en aprobación, lo que buscamos es que esos beneficios lleguen a las comunidades, a los afrodescendientes, a los afrodescendientes, a las mujeres, a la comunidad LGTQ+, que gane la ciudad y que podamos seguir trabajando en colectivo, aportándole a ese gobierno la tranquilidad de que este nuevo capítulo sea en beneficio y que gane la ciudad, que para nosotros es lo más importante. El tribunal determinó que el contrato fue celebrado antes del periodo de inhabilidad, por lo que no se configuró la causal. Además, otras alegaciones del demandante, como la falsificación de títulos académicos, fueron desestimados. En consecuencia, se ordenó archivar el expediente y no hubo condena debido al interés público del caso.